La Junta Estatal de Caminos atendió durante el mes de marzo más de 300 kilómetros de carreteras y caminos en 14 municipios de las cuatro regiones del estado, con lo que fortalece la movilidad de las familias potosinas y de los turistas que durante el periodo vacacional visitaron los atractivos potosinos. La dependencia implementó un plan de acciones de bacheo en accesos a sitios turísticos, como del entronca de la carretera a Río Verde con armadillo de los Infante y el acceso a minas viejas, donde colocaron señalamientos vertical y horizontal y pintura central y lateral, además de trabajos en otras vialidades con retiro de derrumbes, chapuleo, desmonte y limpieza. Las acciones beneficiaron a los municipios de Ciudad Valles, El Naranjo, Tampamolón Corona, Armadillo de los Infantes, Villa de Ramos, Villa Juárez, Río Verde, Aquismón, Tancanguitz, Matehuala, Cedral, Tamazunchale, Alaquines y San Martín, Chalchicuautla.